Que nos estáis preguntando mucho por James Rodríguez. Es cierto, es cierto que, por ejemplo, lo tengo por aquí, eh. Tengo por aquí esas declaraciones. Mira, por aquí. James Rodríguez fichó por el Everton porque estaba Carlo Ancelotti. Mira, aquí lo tenemos. Que pone James y por qué fichó por el Everton. Más que todo porque estaba Carlo aquí. Con él yo ya había estado. Tuve un gran nivel con él. Hice un año genial. Fue uno de los puntos grandes por los que vine acá. Tenía claro que el último año no estaba jugando mucho. Y bueno, sé que con él podía jugar y hacer las cosas bien. O sea, James Rodríguez fichó por el Everton por Ancelotti. Hay una parte donde dice que si no fuera por él quizá no llegaba el Everton. Que no sé si en esta entrevista con otra, pero eso se lo liga. Eso ya no lo sé. Eso ya no lo sé. Pero ya está dejando claro aquí que él fichó por el Everton porque estaba Carlo Ancelotti ahí. Y de hecho el Real Madrid, que siempre lo decimos, le dejó irse gratis al Everton porque el Everton no podía pagar un traspaso y la ficha de 8 millones de euros. Y James dijo, si no me dejáis irme al Atlético, por lo menos dejadme irme gratis al Everton para poder cobrar mi ficha. Y el Real Madrid, con tal de que James no fichase por el Atlético de Madrid, le dejó irse totalmente gratis al Everton. Intentando dar a entender. Gratis, 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 gratis con objetivos, ojo. Intentando dar a entender. Gratis con objetivos. Eso es porque han pagado parte de la ficha, te lo digo yo. Eso es porque... El Madrid cobra por objetivos que consigue James en el Everton. Eso será porque ha pagado parte de la ficha al principio. Claro, eso sí. Intentaron dar a entender a sus socios que cobraron dinero. Y ha tenido que venir hasta la FIFA para decir que no cobraron ni un duro por James Rodríguez. Bien. Dicho esto, ha salido Ancelotti del Everton y James se ha quedado solito una vez más. ¿Tú crees que aguante en el Everton un año más, Juan? Yo creo que la intención del Everton sí es que aguante. La intención de James Rodríguez, estoy convencido, que es salir del Everton. Aunque, claro, también él pensará, han apostado por mí, no me fue mal, tengo contrato, no puedo estar moviéndome continuamente del club un verano sí y otro también. También quiero tener un poco de tal, pero... ¿Crees que Jorge Méndez... Escúchame, ¿crees que Jorge Méndez piensa lo mismo? Jorge Méndez yo creo que lo quiere mover. Y que para él al moverlo están sus clubes favoritos. El Atleti, la Juventus... Mónaco, United... No, pero Mónaco podría... Los favoritos de Jorge Méndez, Mónaco, United... Preguntamos a Méndez. Pues sí, pregúntale a Méndez. Preguntad a Méndez y ya nos decís, nos hacéis un llama cuelga. Sí, sí, podemos preguntar a Méndez, está claro. ¿Qué te iba a decir? James Rodríguez, al parecer, también llegó a filtrar que no le gustaba el tiempo de Inglaterra. Y tuvo que incluso... Eso es lo que se dijo antes de explicar. No, 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 no. Fue en el mercado invernal y Carlo Ancelotti salió a hablar en rueda de prensa diciendo que ya habían hablado con James, que a ver, que poco se podía hacer, que sí es cierto que el clima era frío, pero que vamos... Que no va a traer el sol, que esto no es calzón. Claro, claro, por eso. James, uno de los motivos por los que quería fichar por el Atlético era porque no quería moverse de la capital de España y ahí le ofrecían minutos y un proyecto para ganar. Claro, pero Peto, que dice Méndez llevará a Bernardo y a James, pero llegará a Rodrigo de Paul, igual Rodrigo de Paul y... No es compatible todos juntos. Si estás hablando de juntarlos, yo creo que no es compatible. No tiene nada que ver. Yo creo que no es compatible. Rodrigo de Paul se piensa, aparte, por Saúl a nivel económico, sí, pero a nivel de posición, Rodrigo de Paul es más una posición tipo Héctor Herrera, es un estilo de ese tipo, una posición estilo Coque, es decir, el recambio natural de Coque podría ser Rodrigo de Paul, pero no, es Saúl. Saúl es un jugador completamente distinto a Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul es un jugador... Hombre, eso es cierto, si viene James Rodríguez, habría que ver dónde juega o si es titular o algo. En el lugar de Vitolo, claramente. Oye, por favor, este. Pero yo... Sube esto a Spotify, pero ¿qué tienes en Spotify? Oye, me están petando, tío. Ya veré si lo subo o no, tío. Ya veré si lo subo o no, que a veces lo subo a Spotify, pero han puesto 20 comentarios de súbelo a Spotify. Oye, tranquilidad, tío. De verdad, por favor. O sea, no será el hijo de Herrera, que ha vuelto. Escúchame. El pequeño, el pequeño... Un saludo desde aquí, un saludo al pequeñín Herrera, desde aquí. Un abrazo y un saludo desde aquí. El papá campeón con el Atlético. El papá campeón de liga con el Atlético de Madrid. Nada, tú ya de Atlético como tu padre. Tu padre ya es de Atlético, tú ya eres de Atlético. Vamos. Escúchame, ha hablado Juan Gato, ¿eh? Ha hablado Juan Gato el día de ayer de Cucurella. Habló de Cucurella y también habló de James Rodríguez. Soltó dos perlitas, ¿no? Pone por aquí la primera Cucurella, que tiene una cláusula liberatoria de 18 kilos. Un club inglés ofreció 10 la semana pasada y volverá a intentarlo. El Atlético le sigue, pero aún no ha hecho la oferta. Y luego soltó la otra bomba. El Atlético va a por James Rodríguez otra vez. Simeone le quiere en el nuevo proyecto. Simeone quiere a James Rodríguez de nuevo. No ha sido el único. ¿Qué cancillo con lo de Reus? Con lo de Reus, de verdad, por favor. No ha sido el único. Vale, vale. Escuchadme una cosa. Escuchadme una cosa. Escuchadme una cosa. Dime, rápido, rápido. No, no, no. Dí, 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 dí. Es que hablan de Juan Gato. No ha sido el único. Sí, no. No ha sido el único. Lo que quiero decir. No ha sido el único. Revisaros el currículum de Juan Gato antes de hablar de Reus. No ha sido el único. No ha sido el único que ha hablado de James. Repito lo que dije la última vez que hablamos del tema Reus. Marco Reus renovó a las semanas prácticamente desde que se habló de lo de Atleti y de Juan Gato. Que no solo Juan es el culpable de su operación, ¿eh? Ojo. Yo no quiero decir nada, pero Juan Gato, Juan Gato, Juan Gato me contó a mí que Luis Suárez llegaría al Atlético de Madrid cuando sonaba para la Juventus. Pues mira, y también habló de la anterior renovación de Simeone. Pero bueno, la anterior. No, no, vale, vale. No de esta, sino de la anterior. Pero escúchame que no ha sido Juan Gato el único que ha hablado del tema. Yo he dicho que ayer Juan Gato dijo en Estudio Estadio que el Atlético y Simeone querían a James Rodríguez. Te digo una cosa. Oye, Juan Gato no ha dicho que esté fichado. Ha dicho que Simeone quiere a James Rodríguez. ¿Alguien ha dicho que esté fichado? ¿Alguien ha dicho que haya un contrato? ¿Alguien ha dicho algo? ¿De qué sirve que James Rodríguez diga que tenía algo con el Atlético y que no vino por Florentino Pérez? ¿De qué sirve entonces? ¿Esa es vuestra conclusión, de verdad? Totalmente. Es que ni Juan, ni Willy, ni Parrado, ni nadie, ni nosotros, nadie se ha inventado nada de lo de James. Madre mía, tío. El propio, es que parece que tenemos que poner las palabras de James Rodríguez el verano pasado. James Rodríguez, lo digo con claridad. Un cartelito siempre, ¿no? Un cartelito siempre. No me dejaron ir al Atlético de Madrid. Es que encima lo hemos comentado antes. El Real Madrid no me dejó. Que el Real Madrid me dejó irse gratis. Porque el Everton no podía pagar traspaso y ficha. Por eso se fue al Everton. Porque el Madrid, antes de ingresar dinero por el Atlético, que llegó a ofrecer hasta 25 millones de euros, ¿sabes? Llegó a dejarle irse gratis al Everton. A ver, Pedro Pablo Parrado. Perdón, ¿eh? Que no sé, estoy aquí hoy un poco... Otro compañero de Juan Ignacio. Sí. De José Ignacio, sí. Simeone quiere fichar a James. Vuelve a insistir ahora que pertenece al Everton. Sin el veto de Florentino, el colombiano cerca de volver a la Liga Española y al Atlético. Operación en marcha. Sin el veto de Florentino, importante. Esto es muy distinto, ¿eh? Aquí ha dicho operación en marcha. Tampoco ha dicho que interesa, ¿eh? Como Juan Gato. Aquí ya nos metemos... Ahí se ha lanzado un poquito más a la piscina, Parrado. Es que yo creo que va a haber otro culebrón, ¿eh? No, no, que va a haber tema que te quemas, seguro. Ahora que se ha ido Ancelotti. Mira, vamos a ver lo siguiente. Esto es de hace meses. Incluso desde Colombia. Escúchame. Se está hablando desde Colombia. El Real Madrid también lo quiere recuperar. Ahora hablamos de eso. Ahora hablamos de eso. Pero eso sí que es más difícil. Lo sé, lo sé, lo sé. Ahora hablamos de eso. Escúchame, 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 escúchame. El padrastro de James Rodríguez. 21 de septiembre de 2020. 21 de septiembre de 2020. El padrastro de James Rodríguez. Simeone habló con James. Ojalá pueda ir en un futuro. Sí, señor. 21 de septiembre de 2020. Sí, señor. Cuando ya había fichado por el Everton. Sí. A James le hubiera gustado jugar allí. Habló con Simeone. Pero no se dieron las cosas y ojalá pueda ir en un futuro. Creo que ahora está muy cómodo porque en el Everton está donde quiere por Carlo Ancelotti. Justo lo que comentaba, ¿no? Estábamos comentando hace unos minutos. James Rodríguez fichó por el Everton por Carlo Ancelotti. Que nos están diciendo aquí. No, Juan Gato, Royce. Bueno, el padrastro de James. Tampoco te vale. Entonces, yo sinceramente no sé qué es lo que buscas. Si no te vale nada, absolutamente nada, no sé qué es lo que buscas. Ahora, tema Real Madrid. James Rodríguez, si se fue gratis al Everton, es porque acabó muy mal con Florentino Pérez. Me llegaron a decir que las dos últimas semanas no se hablaban. Había intermediarios siempre. No se hablaba James Rodríguez con Florentino Pérez. Que Carlo Ancelotti puede hacer ahí de mediador. Para empezar, te digo una cosa. ¿Tú crees que Carlo Ancelotti dure mucho en el Real Madrid? Ha firmado por tres años. En teoría... Dime la verdad. Séme sincero. ¿Tú crees que dure mucho? Yo creo que una temporada, en función de cómo le vaya, una temporada aguanta. Dos ya, tengo mis dudas. ¿Y tú crees que James también no piense en lo mismo? O Jorge Méndez, que es el que al final mueve todo. No, sí, al final aquí el único estable es Simeone. Que por cierto, está otra vez a punto de renovar, pero eso ya lo diremos en otro momento. Por eso digo, no, porque estaban hablando... Mencionaba a Will, y eso sí que es cierto, no tenemos información sobre si hay algo o no, pero sí sabemos que es un jugador que le encanta tanto al cuerpo técnico como al club, y es el pedazo de crack de Sergio Canales. Es un jugadorazo, Sergio Canales. Es muy caro, tiene una cláusula de 60 millones. No me sirve. 60 millones, el Betis te lo puede rebajar a 30 sin problema. No lo sé, no lo sé. Es un anhelo del club. El Atlético siempre que lo ha querido ha necesitado pagar la cláusula de rescisión. Eso sí que lo podemos decir, aparte Will lo ha dicho alguna vez, es un anhelo del club de Sergio Canales. Es un jugador que gusta muchísimo, pero muchísimo.